Música Bienvenidos a Vocales Radio, hoy es jueves 18 de Enero del 2018 Los saluda como todos los días su amigo Andrés Torres Aguirre Son las 8 de la mañana y entramos a la red de Hidalgo Radio A partir de este momento, 10 estaciones se enlazan para que usted nos pueda escuchar En la Sierra, en la Aguasteca, en el Valle, en la Sierra Alta, en la Sierra Gorda En el Altiplano, en la zona de Tula, Tepeji Hasta allá llega la señal de Hidalgo Radio con lo mejor en información política y social Ahora lo va a escuchar en este programa También puede vernos en las Vocales Radio, las puede ver también en la plataforma de YouTube Ahí estamos todos los días, los videos de este programa ahí están para que usted los pueda checar La plataforma en Facebook y en Twitter también ya está lista Vamos a iniciar, Saúl Ortiz en los controles Las Vocales Radio ya están al aire Muy bien, les recuerdo nuestros números telefónicos El 710848 y el 7111069 En unos minutos más, más bien unas horas más, a las 12 del día en punto Al mediodía, en un conocido restaurante de aquí de Pachuca El diputado federal Alejandro González Murillo Y el presidente del partido Encuentro Social en Hidalgo Van a ofrecer una conferencia de prensa en donde se espera que den a conocer su posición Respecto a cuál será el trabajo, el camino que seguirá las huestes de Encuentro Social en Hidalgo Ahora que se confirmó que el partido Encuentro Social a nivel nacional Apoyará a Andrés Manuel López Obrador y no al proyecto del PRI que es José Antonio Mid Esto ha significado una serie de especulaciones Aún nada, nada confirmado Pero se especula, se adelanta que Alejandro González Murillo Junto con otros diputados federales que conforman la bancada de Encuentro Social allá en San Lázaro Pudieran declararse independientes Vamos a esperar a ver qué sucede hoy a las 12 del día Y mañana aquí le vamos a tener información puntual Información confirmada Respecto a esta conferencia de prensa Y sus resultados Esperemos que las cosas ya tomen camino Porque usted lo ha escuchado aquí también en las vocales El calendario electoral avanza y avanza Y estamos a punto de entrar a una nueva fase, a una nueva etapa Dentro del procedimiento electoral hacia la elección del 1 de julio Y las diputaciones federales se van a definir muy pronto Así también, bueno, las candidaturas a las diputaciones federales Se van a definir muy pronto Así como también las candidaturas al Senado de la República Por los principios de mayoría Es decir, aquellos que serán candidatos o candidatas Y que se presentarán ante usted ciudadano En un proceso de campaña electoral Que van a hacer campaña por ahí así del mes de mayo Van a iniciar las campañas a principios de mayo, junio Serán las campañas 60 días creo que se tienen planteados De acuerdo al calendario electoral Así que bueno, para esto todavía falta Sin embargo Sin embargo sí le puedo decir Que están muy adelantadas las cosas en los partidos Porque bueno, el tema de las definiciones Tiene que pasar también por el tamiz Del Instituto Estatal Electoral Instituto Nacional Electoral en Asuntos Federales Para su revisión y posterior aprobación Muy bien Ayer el gobernador Omar Fayad Meneses Y su esposa la primera dama Victoria Rufo Visitaron el Hospital del Niño Diff Antier, entiendo El martes, ¿no? El martes, lunes o martes Muy bien Esta visita significó también La puesta en marcha de una sala De una sala de cuidados paliativos En este hospital para infantes Tengo en la línea telefónica Y le agradezco muchísimo Que esta mañana nos regale unos minutos Para platicarnos sobre esta sala Y sobre los pormenores De la visita del gobernador Omar Fayad Y su esposa Vicky Rufo Al Hospital del Niño Diff A la presidenta del sistema estatal Del Diff Pues del Instituto de la Familia Que es la licenciada Patricia González ¿Cómo está? Muy buenos días Muchas gracias por comunicarse A las vocales, licenciada Gracias Andrés Agradecida por el espacio que me permite Muy buenos días a todos en vocales radio Pues comentaba yo hace un minuto Licenciada Que el gobernador y su esposa Estuvieron por ahí Por el Hospital del Niño Diff Para poner en marcha esta sala Este espacio de cuidados paliativos ¿Podría explicarnos un poco En qué consiste todo esto? Es un tema muy sensible Pero es un asunto muy importante Porque bueno La medicina moderna Va abriendo espacios Va explorando nuevas alternativas Y Hidalgo Diff Hidalgo Pues se ha constituido como un puntal A nivel nacional En torno a todos estos adelantos Una gran importancia Que se haya abierto Y puesto en marcha Al servicio de los pacientes Que lo requieren Esta sala de cuidados paliativos Comentarte que cuando no se tenía Esta sala de cuidados paliativos Y se llegaba el momento De informar a la familia Por parte de los médicos Que científicamente Que no existen posibilidades De sobrevida para el paciente Que evidentemente se ha hecho Todo lo humanamente Científicamente posible Los familiares estaban En la iniciativa de recibir Llevarse ya a su familia A su casa ¿Por qué era complejo esto? Porque la familia Tiene un sentimiento De que ya no puede hacer nada Por su familia Si ya de por sí El proceso es muy complicado Este sentimiento Que genera culpa De tener que llevarse A su familia Ya sin ningún tratamiento Cuidado directo De los médicos Evidentemente Al familiar Le generaba mayor dolor Tanto al paciente Como desde luego A los familiares Que están cercanos Y lo viven Pero con esta sala De cuidados paliativos La familia podrá decidir Dejarlos en esta sala Porque saben Que podrán contar Con todos los cuidados Médicos necesarios De los especialistas De los psicólogos Evidentemente De los psicólogos De también Sanatólogos Y desde luego Si así la familia Lo requiere Y los solicita También De ese apoyo espiritual Que les ayude A sentir menos dolor Emocional Y a los pacientes Les garantiza No sentir Ningún dolor Físico Que no tengan Ningún sufrimiento Y que esta etapa Terminal De la vida Con dignidad Y con la mejor Calidad de vida Había el riesgo De llevar A sus Amigades A su casa Y por los Largos periodos Que se encuentran En cama Empiecen a sufrir Otro tipo De complicaciones Como son Las llagas Las exploraciones En el cuerpo Afortunadamente Con el equipo Especializado Con el que cuenta La sala De cuidados Paliativos Periátricos Que es la única La primera Que se abre En el estado De Hidalgo Y decirte Por qué También la importancia Porque es la quinta En el país Puede ser Que haya En los hospitales Tenemos espacios Acondicionados Pero esta es la quinta Sala mental Es decir Que es una Que se encuentra En el estado De México Otras tres En el Instituto Federal Y esta En el estado De Hidalgo Que cumple Con la norma 011 Es una norma De salud De la Secretaría De Salud Federal Y que tiene Que contar Con una serie De requisitos Por ejemplo Que cuente Con puertas Automatizadas Con puertas Aisladas Con gases Medicinales Con una Monitorización De sismos Vitales Individual Con camas Eléctricas En multiposición Con colchones Neumáticos Ya decía yo Para evitar Los daños O las cargas Estradillas Que tengan Otra cama Desde luego También Para ensanudiar El cuidador Que tengan Bombas de infusión Para los fármacos Especializados Que se suministran Precisamente Para garantizar Que no se sienta El dolor Y el sufrimiento En el paciente Sillones Reposé Pantallas De televisión Un carro Rojo Que se prepara Las emergencias Y Desde luego Todo el personal Que yo mencionaba De estar pendiente De la atención Adecuada De alta calidad Que se les brinda A los pacientes Que cuentan Con una enfermedad Con Unas posibilidades De sobrevida Estos especialistas Son pagados Por el gobierno Del estado Las instalaciones Que se remodelaron Y se acondicionaron Para las salas De cuidados Caleativos Fue a cargo Del sistema De íntimos Agradecidos Por el equipo Que dominó Una familia Mexicana Que vive actualmente En Houston Texas Pues fue bien Recibido Para poder lograr Esta Sala de cuidados Caleativos Por eso Nuestro agradecimiento A la familia Valleón Pazera Que fue Siendo Todo el equipo Andrés Hay que Recordarle a gente Que estamos platicando Con la presidenta Del sistema Difen Hidalgo La licenciada Patricia González Valencia Que nos acaba de explicar Así De manera muy detallada Muy clara Sobre todo Cosa que le agradezco Muchísimo Que es esta unidad Esta sala De cuidados Paliativos Infantiles Pediátricos Es un tema Harto sensible Es un tema Muy complicado Porque Estamos hablando Como nos dijo La licenciada Pati González Es cuando Ya no se puede Hacer nada En tema De salud Por parte De los médicos Por parte De los especialistas Y solamente Queda Ofrecer Calidad Calidez Y este tema Bueno Aunado Licenciada A que el DIF Trabaja Con recursos Limitadísimos Con recursos Que provienen De donaciones Como nos acaba De explicar Y bueno Todos los días Surgen nuevas cosas El tema Por ejemplo El gobernador Omar Fayad Tuiteó Una foto El día Del recorrido Por el hospital En Yodif Donde se encontró Con que no funcionaba El elevador Licenciada Y bueno Yo ayer Le explicaba Al público Que el tema Es que Recursos Siempre hacen falta El asunto Es Donde priorizarlos ¿No? Es correcto La alta sensibilidad Del gobernador Omar Fayad Y su esposa Victoria Determinó Que este donativo Cuando la familia Se acerca Y nos dice En qué ayudamos La decisión Fue del gobernador Que fuera para Esta sala De cuidados Paliativos Pudo haber sido Para los elevadores Que no sirven Pero es mucho Muy prioritario Contar con una sala De cuidados Paliativos El gobernador Inmediatamente Intuyó Que nos pusiéramos A trabajar Tuvimos que hacer Secciones Para conseguir También a través De una agencia Banal Que no nos cobró El traslado ¿Verdad? La importación De todo este equipo Que vino al extranjero Y que esta parte Nos costó Lo más complejo De tener Una sala De cuidados Paliativos Es la operación Lo que nos cuentan Los médicos Que vamos a tener Todo el tiempo ahí Y evidentemente El gobernador Nos dudó En apoyar Con el pago De estos especialistas Esa es la gran importancia La sensibilidad Que tenemos Afortunadamente En el gobernador De su esposa Y que podemos Brindar Una mayor calidad De vida Para estos pacientes Y para sus familias Porque aunque El hospital De niño Está con un 70% De sobrevida En enfermedad De cáncer Esto es arriba De la media nacional Andrés Porque a nivel nacional Hay un 56% De sobrevida En enfermedades De cáncer Y en el hospital Se ha logrado Este incremento El 70% Por eso se ocupa El séptimo lugar De sobrevida En todo el país En el hospital De niño Para el tema Para el tema De el cáncer Entonces Este otro 30% Que no tiene Posibilidades De sobrevida Pues de alguna manera Para nosotros Era una gran preocupación Por lo que implica En las familias Y de alguien Si no en alguien Porque recordemos Que también hay Muchos que vienen A su disposición Pero Evidentemente ¿Qué vamos a hacer Con estas personas A quienes La sobrevida O esa posibilidad De cura Es Inexistente Si no hay cura Tiene que haber Cuidados Y es lo que hoy La sala De cuidados Relativos Pediátricos Ofrece en el hospital De niño Sobre todo Sensibilidad De quienes Están Atendiendoles El mejor De los tratos Por supuesto Toda la comodidad Y atención Para que no haya Sufrimiento Pero además Esa es Enciende El gobernador Fue la que Determinó En su recorrido De antier Generar Una bolsa De recursos Que permita Ayudar Económicamente También A las familias Que están pasando Por este proceso Andrés En virtudes Que son enfermedades Largas Y muy desgastantes Económicamente Claro Familias Que tienen que Dejar Su trabajo Por estar Las 24 horas Al cuidado De sus Familiares Esta mentalidad De paciente Familias Que incluso Se dividen A ese Estado Con el paciente Y el papá Se queda Con los otros hijos Verdaderamente Es una tragedia Lo que viven Y allí Es que Echar a mano De todo Lo que se pueda Para ayudar A la familia Completa A pasar Esta situación Lo más Sutil Posible Porque Vamos a hacer Muchas cosas Pero el dolor Que están viviendo Ellos Uno que es Madre Padre De familia Claro No quisiéramos Jamás Encontrarnos En una situación Así Y evidentemente Lo que si podemos Acompañarle Y que su dolor Podamos hacerlo Más útil En el acompañamiento Económico Psicológico Espiritual Desde luego Médico Y que haya Toda la tranquilidad De haber hecho Todo Lo posible Hasta el último Minuto Yo le quiero Agradecer Mucho A la Directora General Perdón A la Presidenta De DIF Patricia González Que nos regale Hoy unos Minutitos Para platicar Sobre Que es Esta sala Sobre lo que Es el trabajo Que se está Realizando En el hospital Niño DIF Sobre todo Aclararle a la gente Que el tema No nada más Es Echar a andar Programas El asunto Es que debe De haber Un respaldo Económico Detrás de ellos Debe de haber Toda una Un andamiaje Que lo soporte Y bueno El DIF Hidalgo Con todo Y estas Problemáticas Que se presenta Se ubica Como uno De los puntales A nivel Nacional Licenciada Patricia González Yo le quiero Dar las gracias Y sobre todo Bueno El tema De los Elevadores El tema Del gasto Corriente Que hay En los En los Hospitales Dejarlo ahí Pendiente Para que podamos Tener otra Plática Y hablar Un poco más Sobre como es El financiamiento Que obtiene El DIF Muy buenos días Muchas gracias Patricia González Directora General Del sistema DIF En Hidalgo Vamos a ir Un corte comercial Regresamos Porque tenemos Otra entrevista Volvemos A las vocales Muchísimas gracias Por sintonizarnos Estamos Como usted bien lo sabe En 10 estaciones Enlazadas En la nave Nodriza Que es el 98.1 Esta mañana está con nosotros Y le agradezco muchísimo Que sea la primera visita Del año De que por supuesto Va a tener muchas A las vocales Porque es año electoral Don Sargis Que es El presidente Del colegio Libre de Hidalgo Usted lo conoce El director Del colegio Libre de Hidalgo Y es uno de nuestros Analistas políticos Aquí de Cabecer En las vocales Hoy para platicar El tema obligado El lunes tuvimos La visita Del precandidato Del PRI A la presidencia De la república Don José Antonio Mir Y cumplió Con una agenda Apretadísima De actividades Un montón De eventos Privados Pero cuál es el saldo Desde su perspectiva Don Sargis De esta visita Es excelente Que visita al estado Porque al estado Le hace falta Acercanía Con ese Precandidato Un precandidato Ha hecho La unidad Del partido A nivel nacional Aquí tenemos Poquitos sentimientos Si aquí Los sentimientos Encontrados Lo vimos En los eventos Públicos Y este No debía ser Si yo soy El presidente Del PRI A nivel nacional Exijo La renuncia Del presidente Estatal ¿Por qué Lo pedirías? ¿Pedías la renuncia De Liocio Pineda Aguados? Si Si tú fueras Enrique Ochoa Reza Si Porque No deben ser Tanto Las cosas Así Si yo te invito A mi casa Tengo que darte Todo el apoyo No mostrar Mi coraje Mi Inconformidad El PRI Está pidiendo Unidad Prendiendo Apapachar A la gente Reunirlos No hacerlo Ver Que no estamos De acuerdo ¿Te refieres Al apoyo Desbordado Maldifiesto A Miguel Osorio Si Lógico Todos lo sabemos Todos lo tenemos Lo vimos Si Lo tenemos Que es el paisano Que queremos apoyarlo Pero cuando llega Un visitante Teníamos que darle La atención Y ese dio Una Cosa Que no debes Dar Dentro del partido Te puede Reflejar A nivel nacional Y le puedes Dar más Imagen A Miguel Y al señor Gobernador Que la fuerza PRI En el estado No está bien Sin embargo Según las encuestas El PRIista Volvió a tener El voto duro De 22% Después de Cayer Al 16 Ahora Recupera 22 Con este Evento No representa A todos los PRIistas Representa A quienes fueron Invitados Y muestra La división Del PRI En el estado A ver A ver si te entendí Usted mi querido Sarkis Lo que nos estás diciendo Es que Hubo una Descortesía Por parte del PRI Muidadiense Hacia el precandidato Correcto Hacia el precandidato José Antonio Mil Porque lo invitas A tu casa Pero Para hacerle el manifiesto El apoyo A otra figura A mí mismo A mí mismo No es correcto Además Hay un fatal error De nuestro paisano Miguel No debe Esperar que a mí Levanta la mano Que él levanta Levanta la mano a mí En su tierra En su fuerza En su presencia Como gran político En el estado No espera Que a mí Le saca de la silla Y le levanta la mano No La bienvenida Debe ser De acá Para allá Esto sucedió En el evento Con los PRIistas Que serán Convocados Al Consejo Político Nacional A la convención De delegados Vaya donde se va A definir La candidatura Propiamente De José Antonio En este momento Es precandidato Estamos hablando De un proceso interno Este evento Se llevó a cabo El lunes Por la tarde noche Ahí en el cubo De Colosio Y cuando El maestro De ceremonias Menciona A Miguel Osorio Se desbordan Las porras Ahora si Que como dicen Los clásicos Del deporte Se vuelcan Sobre Sobre la figura De Miguel Osorio Todos Al punto De que eso Era una Era una Romería Y la gente Empieza a gritar A repetir El nombre El apellido Osorio 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 Y Smith El que Estaba de pie Estaba Tenía el micrófono En la mano Y camina Hacia Miguel Osorio Que estaba sentado Lo levanta Lo jala Lo lleva al estrado Y le levanta La mano Y es cuando Pues como Para corregir El rumbo Como para Equilibrar El mismo Miguel Osorio Le dice Al maestro De ceremonias Unidad 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 Y entonces El grito Cambia De Osorio 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 Pero pues El rostro De Miguel Estaba No estaba Agradable Tampoco Si si Sorriete No No Estaba Agradable Por el hecho O no Estaba De acuerdo La presencia De mí Aquí Entonces Nos deja Como periodista Le Varias Lecturas Que Miguel Va a trabajar Bien Con el PRI Miguel Va a aportar O que va a hacer En esa elección Ok Entiendo ¿Cuál crees Que sea tú Desde tu perspectiva Desde tu experiencia De periodista De analista De experto En cuestiones De sondeos De opinión Don Saki Heitani Dinos ¿Cuál fue la impresión Que se llevó De Hidalgo A José Antonio Mir Yo creo Yo Si me pongo En su Del PRI Me convierte Si Si Digo Tengo Tengo foco rojo En Hidalgo Si Si Totalmente Porque Tenemos Por ejemplo Varias fuerzas Sueltas Como el pez Que le maneja Rodríguez Murillo Manejando González Murillo Si Esa gente De Totalmente De Osorio Y Todavía No ha Acercamiento Con el PRI Totalmente Aunque son PRIistas Totalmente No han renunciado A su Militancia Pero todavía No Han mostrado Su carta Como le van a jugar En que Le van a aportar Sus votos Aunque son Votos Van a cambiar No son Migo votos Van a tener Mucho menos Votos de antes Pero es la voluntad Política De Osorio En el estado Claro Todavía no está Muy claro Y además Ahorita El pleito Va a llegar Cuando van a elegir A los Candidatos A senadoría A diputados General A diputados Estatal Este Este ya Vamos a ver El papel De Osorio Como va A participar Repartir Ese pastel Y o Le deja Como ha Acostumbrado Toda la vida El PRI A la ciudadanía Que inicia Desde el gobernador Le manda su carta Al CEN El CEN Le analiza Estudia Y negocia A nivel nacional O Empiezan Los pleitos A nivel Estatal Claro Ese es lo que sigue Es el siguiente Capítulo En la carrera Previa A las Candidaturas A la oficialización De las candidaturas Estamos digamos Que en la antesala De ese proceso Tu como experto En cuestiones De sondeos de opinión Jefe Malquis Sarkis Rápidamente Dinos Salieron ya Las primeras encuestas Lo decías Hace un momento A nivel nacional Este Mostrando Pues Disparidad ¿No? Andrés Manuel Sigue muy arriba Pero Empiezan a moverse Ya El precandidato Anaya El precandidato Que Mir Por ahí también Hasta aparece El Bronco Este Unos tienen Ya el tope ¿No? Me parece que Andrés Manuel Está en su tope Y vamos a ver Y vamos a ver si les alcanza A los otros ¿Tú crees que les alcance A los otros para Que haya una Final de entre tres O un frente a frente Entre solo dos ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo Que va a ser entre tres Ajá El favor Lo que va a tener Más Aceptable Más Que sube más Es mi Manuel Está a la baja Hay una Desventaja De Manuel ¿Cuál es Su morena? Su boca Porque está bien Este Sí, sí, sí Porque tenemos 34% De indeciso Que están esperando A ver Con qué vamos Manuel ya está Haciendo Chistoso Con sus chistes La La Acaba Con sus propuestas Que no está bien Aceptada Por ejemplo Su propuesta En el estado Hidalgo Tenemos Más De 62% De la gente No han aceptado Su propuesta Ni 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 Amnistía Contra Los narcos Todo eso La gente No está De acuerdo Además Tiene una debilidad Muy fuerte Mismo Morena Morena No representa Ninguna fuerza Acá La dirigencia Morena Cero Sí, prácticamente No hay nada No existe La gente No lo conoce Morena Y ese le va A darle A la baja El día De la votación Vamos Vamos a ver Qué sucede Empezó la guerra De encuestas Empezó también Se abrió otro frente Otra cepa Otra trinchera En este Mundo En esta guerra Que serán las elecciones Y bueno Pues este Y yo le pido Como siempre A mi amigo Sarkis Que nos visita Que viene A darnos luz Sobre los temas Que siga viniendo A ver si la semana Que entra Podemos platicar Nuevamente Y Este Pues Seguir tratando De analizar Desde diferentes Perspectivas Lo que es La actuación De los Precandidatos La actuación De los partidos Y como van quedando Las cosas Rumbo a la elección De presidente Senador Diputados Federales Y diputados Locales Para el capítulo Hidaliense Que se realizará El domingo Primero de julio Próximo Don Sarkis Muchas gracias Gracias a ti La gran descomoción Don Sarkis Marquis Director Del colegio libre De Hidalgo Y ya estamos Sobre el tiempo Gracias a Aldo Y su dron Gracias a Saúl Ortiz Y sus controles A todo el equipo Yo soy Andrés Torres Mañana a las 8 Un punto Aquí nos escuchamos Las Bocallos Radio Por hoy Se van del aire